Hola Ramis, ¿qué tal estáis? Yo soy Cheyla y esta es... Yo soy Marilia Pero espérate ¿Faltaba una? Aquí estoy, yo soy... Laila Y bueno, en el video de hoy vamos a explicarles Lo que es pegar yo en verdad A ver, mi madre se va a poner aquí detrás Va a ser dos turnos, uno de mis hermanos y yo, yo, para empezar a irme Y... si no es un antifor, no es lo que me gusta Se lo va a poner Pero espérate Vamos a dar una vista Vale Del reto que les voy a poner, hay las dos A ver, es de ropa Sí, muy buena pista Y tienen con los ojos cerrados Creo que vamos a dar más de todo Bueno, ¿lo digo ya? Sí A ver, el reto consiste en que mi hermano se va a poner el antifaz Vamos a empezar por Cheyla Se va a poner el antifaz Y mi madre le va a poner ropa Como una camiseta, una camiseta Y una camiseta Pero mi madre se lo pondrá y ella elegirá el rozo cerrado O sea, un conjunto bueno y un conjunto malo Sí Se lo voy poniendo y luego vais a ver el resultado de cada uno Sí, elige la ropa Sí, elige la ropa La... o sea, llega el antifaz Se lo prueba La grabamos Y después le toca a Laila Le ponemos toda la ropa que elige, se la ponemos a un lado Y luego a la última parte nos ponemos la troca A ver cuál le ha gustado Y bueno, empezamos Y bueno, empezamos Y bueno, empezamos ¿Quién lo toco primero? A Laila A Laila, a Laila A ti A Laila y mami Y bueno, empezamos Bueno, vamos a empezar con Cheyla Primero la ropa Primero la ropita ¿Ves? No ¿Qué te estás haciendo? Si quieres, puedo decir cuántas veces tienes Vale, derecha o izquierda ¿Cuál es derecha y izquierda? Esta es la derecha y esta es la izquierda Recuerden que se equivoca Vale ¡Derecha! ¡Pero no toques! Esta es la mano, Cheyla Esta... Vale Vale, damos acá La ropa y la ropa Bueno, ahora empezamos ¿Por qué? Derecha o izquierda A ver, no me acuerdo cuál es derecha o izquierda Derecha o izquierda Vale ¡Vamos! ¡Derecha rápido! Vale, vale Vale Ahora por la zapatilla Ahora por la zapatilla Espérate, ahora venimos Bueno, seguimos Ahora Los zapatos, ¿no? La zapatilla Derecha o izquierda Venga Derecha ¿Ya puedo mirar? Y el cambio será a la de una, a la de dos y a la de tres. Y ahora ha quedado así. Bueno, pero no me gustó mucho la estafa. Pero bueno, con lo demás está bien. Sí, ahora le toca a Laila. Pero vamos a por Laila. Vamos a por Laila. Yo no quiero. A por esta niñita. Yo me voy a vestir. Ay, ay, a vestir lo que va, ya voy a ver. A ver. Ok. Vamos. A su derecha. ¿Derecha o izquierda? Izquierda. Vale. Vamos a por la gafa. A ver, las gafas. ¿Ves, raposo? No, no. Vamos a por todo. Voy para el dedo. Vamos a la cara. Ya he hecho. ¿Y de derecho? Izquierda. 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 Vale. Izquierda, izquierda, izquierda. ¿Segura? Sí, sí. Venga, vamos. Izquierda. Izquierda. Y ahora, ¿sale a la calle? ¿Qué? No, Izzi. ¿Van a salir a la calle a su vestido? No. Sí. No. Sí. No. ¿Usted qué opina? ¿Quieren que salga a la calle y se pregunta mucho si hacemos el segundo? Lo hace solamente, no. ¿Hacemos el segundo? ¿Y salga a la calle a su vestido? No, no. A ver. ¿Derecha o izquierda? Derecha. Vale. Derecha, derecha. Derecha. Laila, que está así vestida, ¿no? Y ahora, la hombre, el cambio. ¡Qué triste, lo mierda! El cambio. El cambio. Este es el cambio. No me gustan los talones. Voy a caer. Viro de lado, para que vean los toques. No me lo vean. Sí, ahí me gusta lo que va a caer. ¡Levanta! Mira. Este ha sido nuestro cambio. Dario. Este ha sido nuestro cambio. Espera, espera. A ver, quítese la cara, para la dos, para verse la cara. Espérense. ¿Cuál es el que me gustaba más? ¿El de Laila o el mío? ¿El de Laila? Ya le he cogido el truco a los tacones, mira. Venga, Laila. El mío, porque es más navideño. Laila, voy a tomar la que no te... A mí los tacones están molestándome un poco. ¿Cómo pueden caminar mujeres con estos todas las noches? A ver, sé. Pues yo salgo de fiesta con esos tacones. Ah, pues molesto. Y toda la noche aguanto. Ah. ¿Pero por qué me agarras a mí? Pues me agarré. ¿Qué si no? Mira, así. A mí me gusta los tacones. Si te gusta. Bueno. Y ya. Bueno, bueno, Rami. Si le han gustado, ya sabes lo que tienes que hacer. Ponen muchos likes. Comentar. ¿Cuáles han gustado más? ¿El uno o el dos? No, el uno. Y se pueden suscribir. Que es gratis. Es que todo el mundo dice que... A ver, todo el mundo dice no. Piensa que se tiene que pagar. Sí, se tiene que pagar. Y también un like tampoco cuesta dinero. No. Nada. Y bueno, ¿nos despedimos? Sí. Ah, espera. Se me olvidó que... Yo soy un poquito mamada. Si le dais pasante like a este vídeo, se lo hacemos a mi madre. No. No. No, no, no. Pero lo hacemos. Primero, en un vídeo vamos a hacer las tres y salimos a la calle. No. Sí. Como tú dijiste, salimos. Salimos. Como tú dijiste, salimos. Que no. Como tú dijiste. No. Venga. Sí. Y bueno, Ramis, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os... Si os ha gustado, no olvidéis. Darle like. Suscribiros. Y darle a la campanita. Dim-don. Ay, que se cae. Adiós. Bueno, hasta el próximo vídeo. Adiós.